Bien pretty Ceviche aquí Aquí Queso para pastelitos y pastelitas Bienvenidos de nuevo a tu canal favorito El canal de El Rolosquitan Ya tu sabes el que hace la receta Que te gustan a ti, me gustan a mi Y le gustan a todo el mundo Mi gente muy agradecido que estés aquí viendo los videos De El Rolosquitan y tu sabes que cada vez Que yo voy a hacer un video me inspiro en cosas que quiero comer Y ahorita mismo tu sabes Que nos gusta el patacón, tu sabes que Que nos gusta cuando hacemos las canaditas de plátano Pero hoy El Rolosquitan va a hacer Que tajaditas de plátano verde Si mi gente, esas tajaditas de plátano verde Que están letales Y al final tu vas a ver con que lo vas a acompañar Con algo que está sumamente letal Así que sin más Tiempo que perder vamos a comenzar A hacer estas tajaditas de plátano Ya, ya tu sabes Así que pastelitos Estamos activos mejor y te vas a andarla Y si vamos al carro vamos en bici así que vamos a meterle manos De una vez a esa tajadita de plátano verde Es ya Así que vamos a cortar esto para acá de una vez La plátano verde En la avenida Tu sabes, le quitamos la puntita ahí bien pretty Tu sabes, ras aquí Ras Y pelamos la arena bien pretty Rapidito Y ahorita Ahorita mismo yo te voy a enseñar Como el reloj que hace Las tajaditas de Airflow You know Así que ya estamos terminando Quitarle la cascada bien pretty Así que yo te voy a enseñar Como el reloj que hace Para cortar tu plátano de Airflow Vamos aquí hacia ras Ahí Vamos aquí Ahí Bien pretty Ahí Bien pretty Ahí, estas viendo El largo de este plátano esta tajadita Cuando la frío quedan crujientes Quedan pretty Y a otro nivel Así que Espera que termine de picar estas cosas Y de aquí vamos para el sartén A darle aceite de Airflow You know Porque tengo una hambre de lagarto Y yo sé que tú también Así que Vengo es ya Vamos a seguir cortando esto aquí Que sigue Ras, bien pretty Buen pulso ayer Mira este, letal Así que mi gente Ya volvemos Así que pastelito y pastelito Tengo una hambre de tigrillo Empotrero Muy salvaje Así que vente para acá Este aceite está ready Mira este plátano que está aquí Esta tajadita letal Vamos a freír esto de una vez Mira eso A otro nivel Eso que está aquí A otro nivel Mi gente Asegúranse que Ese aceite este caliente Bien pretty Así que vamos a freír esta belleza De esta tajadita Plátano letal Así que una vez que esto esté ready Vamos para la mesa A darle dieta Y como te dije Tengo una sorpresa Con que yo voy a acompañar Esta tajadita de plátano De El Flow You know Ya tú sabes Así que pastelito y pastelita Ya estos plátanos están Si quieres ver Cuando esto está Mira este que está aquí Mira este que está aquí Flaquito Y se infló un poquito Ya va a estar Aquí está bien Chocolatito por aquí Bien nítido Esto está tostadito Crujiente Así que vamos a sacar Esta tajadita de plátano De El Flow Y la voy a poner aquí Para que escurran Y tú sabes que Escurran El poquito de exceso De Exceso Exceso de aceite A mí me gusta comer plátano De esta manera Porque de esta manera Tú sabes como que no chupa Tanto aceite Y mira esa belleza De plátanos De tajadita Mi gente Al igual que tú Ya no puedo aguantar más Voy para la mesa A jartarme de tajadita de plátano Con lo que te voy a decir Acompañate De El Flow Ya tú sabes Espérame allá Ya vengo Mira a ver Le Tajo Así que Mucha tajadita de plátano Crujiente De otro nivel Y La cereza pastel Esto que voy a hacer ahorita mismo aquí Es de uno de los Placeres más grandes que puede tener uno Un poquito de ceviche aquí Aquí Le está mi gente a otro nivel Esta combinación De plátano De tajadita de plátano Con ceviche No tiene precio Una de mis cosas favoritas En este mundo Yo sé que son unas cosas favoritas También para ti Tú sabes Estoy hablando con la boca Yo no te disculpame Pero no sé a veces Cómo describirle las cosas Porque esto está pasado De nivel Mortal Ya vengo Así que Parcerita y parcerita Muy pasado de nivel También Las tajaditas de plátano No fallan Son muy rápidas Muy fáciles Y muy sencillas de ser Caen bien a todo momento Caen bien a toda hora Así que mi gente Esto hay que adornarlo con algo Que está aquí mi gente Una cervecita para más No puede faltar también El sonido del flow Va a bajar Va a bajar Así que Si te gustó el video Dale like Si te gustó bastante Suscríbete Y si tienes algo Comenta por favor Me comentas allá abajo Tú sabes que yo hago esto De corazón Especialmente para que Para ustedes Porque ustedes son la razón Principal por la cual Yo me motivo a hacer este video Para recordar Para mantener Y para preservar nuestra tradición Que nos gusta a todos Y la comida de El flow You know Lo quiero de corazón Y nos vemos En el próximo video Ya tú sabes como es Bless Salud mi gente Una pala maleta Tú sabes Está el acompañamiento aquí Para comer El verdadero ceviche Con tajadita Yo me lo como A veces así A veces usar el tenedor Y si me pongo aquí Me ruego una chancleta A veces no Vamos a ver Que es lo que es Lo quiero mi gente Nos vemos en el próximo video Ya tú sabes como es Bless Chao Sao